Oh, vamos de vuelta perro, estamos de temprano, vamos a bailar, por favor Amigo, salta canción Y no voy a llorar por ti, esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte, me lo prometí Hoy vuelvo borracho, tu nombre lo tacho Y no voy a llorar por ti, esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte, me lo prometí Hoy vuelvo borracho, tu nombre lo tacho No voy a llorar por ti Ya me he cansado de buscarte, me he cansado de llorarte Ya no sé cómo tratarte, bebé El labio yo lo compartía y yo pensando que eras mía Y vos con otro te dormías, bebé Ya no quiero ni verte, me encapriché, ya no quiero tenerte Para olvidarte un trago más fuerte Y no voy a llorar por ti, esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte, me lo prometí Hoy vuelvo borracho, tu nombre lo tacho Y no voy a llorar por ti, esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte, me lo prometí Hoy vuelvo borracho, tu nombre lo tacho Te extrañarás mujer, pero no vas a volver Y aunque una vez ya me abrace un TVT Me buscarás y no sé ¿Por qué? Hoy voy a olvidarme de vos Ahojar mis penas en el alcohol Hoy voy a olvidarme de vos Con amigos, con amigos sin descontrol Igual si me preguntan voy a decir que te olvidé y... Y no voy a llorar por ti, esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte, me lo prometí Hoy vuelvo borracho, tu nombre lo tacho Y no voy a llorar por ti, esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte, me lo prometí Hoy vuelvo borracho, tu nombre lo tacho Y aunque te siga amando, ya no voy a llorar por ti Corta Y aunque te siga amando, ya no voy a llorar por ti